Buenos días, compañeras, compañeros obreros de la construcción. Hoy conmemoramos el Día de los Trabajadores de la Construcción. Es importante mantener la unidad, la firmeza, la lucha y fundamentalmente las ideas. Hemos logrado avanzar. Seguimos dignificando el trabajo del obrero. Luchamos por mejorar nuestras condiciones de vida como seres humanos. Estamos luchando una nueva etapa. Etapa en la que vamos a desafiar nuevamente el sistema. Un sistema corrupto, un sistema que nos excluye de salud, educación, transporte, agua potable, de vida digna. Es importante entonces que esta lucha que hemos emprendido sea apoyada unánimemente por los trabajadores, por las trabajadoras de la construcción, por sus esposas, sus hijos mayores de edad, sus amigos, sus vecinos, sus familiares. Llegó la hora de fundar un nuevo Estado. Llegó la hora de construir la patria para todos. Compañeros, compañeros, compañeras, en ti está y en el resto de nuestro pueblo cambiar la ruta de la historia y fundar un Estado humanista, un Estado al servicio de las necesidades fundamentales de la mayoría, un Estado que respete la equidad, que respete al pueblo y que realmente nos pueda funcionar para el desarrollo humano. Esos son nuestros retos y recuerda, el 5 de mayo, nunca más votar por los mismos.